El libro del Génesis Relata el libro del Génesis que cuando Dios creó al ser humano lo hizo del barro de la tierra, barro que modeló, barro al cual le dio vida insuflando en él ese aliento, esa alma inmortal que pasó a ser la parte más importante del ser humano. Somos cuerpo y alma, unidos, diferentes, pero unidos, una unión estrechísima. El ser humano necesita darle importancia a su cuerpo, a las cosas que tienen que ver con su parte material, porque el cuerpo tiene que vivir y para vivir reclama, tiene sus exigencias. Pero el ser humano no puede olvidarse de darle más importancia al alma. El alma es la parte espiritual del hombre. El alma es lo que pervivirá luego de este pasaje terrenal. En este sentido se cuenta que décadas atrás un turista americano viajó a la ciudad del Cairo, en Egipto, con la finalidad de visitar a un famoso sabio. El turista se sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuarto muy simple, solamente tenía libros. Las únicas piezas mobiliarios eran una cama, una mesa y un banco. —¿Dónde están sus muebles? —preguntó el turista. Y el sabio rápidamente también preguntó, —¿Y dónde están los suyos? —Los míos —se sorprendió el turista. —Pero si yo estoy aquí solamente de paso. —Yo también —concluyó el sabio. —¡Qué gran enseñanza! —No tenemos que darle una importancia excesiva a nuestro cuerpo o a las cosas que podemos poseer, porque estamos aquí solamente de paso. Llegará el día en que tengamos que partir y todo eso, en definitiva, será una incomodidad. Llegará el día en que tengamos que ir a la vida.